Ya estamos Ya estamos Ya estamos con las llamas Va tío Eso es la hostia tío Eso es el equipo del looteo fake Bueno yo tengo gente, no digo nada ¿Y no me han dado un arma o si? Tengo muchísima gente aquí Hopefully son todos bots Por favor que sean bots Son bots Bueno han puesto una pared Eso es de bots ¿no? Han puesto una pared ahí random Los hijos de puta Si, si porque me están picando aquí En todos lados Si porque están pasando Sin coger Aunque me matarán Bueno vale Vale tengo más gente por aquí Yo tengo escopidón Incluso para dar Si Madre mía Me lo he encontrado de cara Y Váyatela Vamos a ver si ya tío Eh, a uno por aquí Aquí Joder pero la hija de puta Tenía hasta escudo Eh No estaba sola No estaba sola Lo he matado pero se ha caído Herida Ya Si, si Tenía luz Hijo puta O sea El tío me ha me engañado Era a mí Jajaja Se ha ido un buen tiraco Te lo he quitado encima Te lo he quitado encima Vale otro 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 Vale uno he matado Falta otro Eh Tengo aquí uno Me cago en la puta Si, si Chisco 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 Zona Chisco Zona Esa se ha pegado Una hostia Si, si, si Es que Vamos en contra Joder Tengo que tener A uno por abajo Aquí Han puesto Trampas Abajo ¿Cómo lo lleváis? Tíos Tenemos que ir a zona Vámonos Vámonos Vale 32 32 Vale, vale, vale Arriba, arriba Otro Arriba, otro Arriba Vale, vámonos Vámonos Nenes Uff Estamos en la mierda Porque ahora no van a pillar la altura Si, si, si Pero el agua va a dirección contraria No Va bien, va bien Al agua, al agua de cabeza Bueno Habrá que salir, ¿no? Del agua Ahora Si, si, si Nos hacemos aquí un castillito Todo guays Ahí tienes Yo también te dejo Vale, la hemos liado Voy Ya está Ahora me meten en un Poneos ya la piedra ¿O qué? Eh, la izquierda Sur Sur este Sí, parece un bot Perdón Eso he sido yo, eh No, no No hagáis caso Sí, porque Pone una pared y corre Pone una pared y corre Pues venga Vale, muerto Muerto el bot Ya está Aquí la zona, eh Que hijo de puta Para variar, eh Nadie se lo esperaba Pues no veo nada Eh Ya me he movido, eh Me he movido Uy ¿Suena desde arriba De la colina o qué? ¿Y ese francazo? Sí Uf Vamos a Vamos por aquí Vamos aquí Vamos ahí Sí, sí, sí Mientras tanto Chisco está ahí Haciéndose Loot Bueno Se franco el No No me jodas Vale, uno menos No sé Son bots No, no Esto Cuidado, eh Yo me subo ya A mi castillo ¿Dónde? Señala Vale, muerto Eh, uno abajo Uno abajo Vale, le he quitado Dos de 21, eh Buena, tíos Nos queda gente, ¿no? ¿De bot? Perdón Joder Qué manía Ya, ya veo Cabrón Quedan dos, eh Cuidado Emilio Botín Eh De atrás, de atrás De atrás Porque no sé De dónde, eh Vale, le he quitado 23 Cuidado Eh, eso Ah, eso es tuyo Vale Vale, muerto Madre mía Y el otro que estará Aquí Ha muerto por la zona Eh, tío Me deja el juego No, no Vamos a jugar Al corro de la patata Tío Tío ¡Gracias!